¿Qué es el primer contacto con Top Doctors? Mi primer contacto con Top Doctors y por donde lo conocí primeramente fue durante mi estancia de formación en los Estados Unidos, donde este tipo de plataformas son muy comunes y mucha gente avala a los profesionales que acuden a este tipo de plataformas y en los que buscan respuestas a sus preguntas, a sus dudas, confianza y estas plataformas le dan una seguridad al paciente y le hace optar por un profesional en lugar de otro debido a los comentarios que recibe el profesional por parte de otros pacientes, debido a su presencia tanto en medios de comunicación como en la red, redes sociales y demás. En este sentido Top Doctors nos aporta esa presencia, esa distinción a los doctores de nuestra clínica, que es un valor añadido que ofrecemos a nuestros pacientes. Nos aporta además visibilidad, es una forma de asegurar al paciente que va a acudir a un centro donde se le van a realizar todos los tratamientos con las mayores garantías y la mayor excelencia. Para nuestra clínica es un orgullo poder formar parte de esta plataforma que cuenta con los mejores profesionales de todo el país.